modo jose no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver que es lo que le tocan a correr el domingo que viene. San Buercatulia. Ahí tienen que estar prendidos los velones que no salgan ellos. Deja de dejar los cuantos aquí y te lo puedes que llevas. ¿Otro te vas a dejar los cuantos aquí está bien? No, no, así que es lo que le vas a dejar de aquí. Vamos a llevar a esa cámara a la minera y vamos a dejar de aquí. Yo también de la próxima, de dejar los cuantos también. ¡Vamos! La gente no quiere que va a caer ni lo que le va a llevar a esa cámara. ¿Tú no quieres darle? ¿Tú quieres dejar la ropa aquí? No, pues yo te la dejo ahí. Yo pensaba que era que la ropa no estaba aquí. No, pero es que llevas. Yo se la llevo ahorita. Y otro mundo tenía que llevarlo ahorita. Me parece que metió una mano abajo en el pecho. Yo soy de todo, Pipi. Yo soy de todo, Pipi. Yo soy de todo, Pipi. No, vale. En el tiempo trabaje de esto es que hay unos panas aquí entonces. No, yo no creo. No quiero. A lo menos. No, yo no quiero. No, yo no quiero. Un blanco. Un blanco. Un blanco, 36. Un blanco, 36. Un blanco, 36. Roto, ¿verdad? Ey, Jimmy Jimmy, párense de ahí. Mira, muchachos. Todo Dios me te va a decir. ¿Dónde está? Ellos no miran como te lo dicen ellos. Raimi. El roya Rambo de la pasola va después de los AX. Papito ¿Y el motor? No hay sal grande Yo te he dicho como cuatro veces Tú eres como salida Continuará ¿No tienes como las apacito? Hay un jordano ocho ahí ¿Qué le combina ese morador? ¿Qué es lo que es, Cristian? Dale a luz, dale a luz Hay otro teléfono ahí ¿Qué es lo que es? ¿Le damos de una vez? Déjeme mandar el link para el grupo Dale, dale, entonces ¿Y otro teléfono? Dale, mami Dale, mami Bruto ¿Qué es lo que hace? ¿Tú ya subes, o no? Te dedicas ¿Qué falta? ¿Claro? ¿Pero que no puedo conmigo? ¿O sea? Así es ¿Claro? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí belonged to 10 pesos ¿Mil pesos? ¿Eh? ¿36? ¿36 que tú se lo pones? 36 36 3 aquí tengo el pan a tuyo con el pan a tuyo el de la diligencia el de la diligencia y el de dios donde está en el en vivo 7 días a la semana le dicen el guachi me avisa me avisa están ahí todos chulo jesús jesús el garaje que le mande la próxima estamos buscando los carajos por aquí que me dicen que hay unos huevos en la playa carajo, ya usted sabe, cuente con eso que ya vamos a tirar el clínico mañana, vamos a tardarle después de la hora que me le gano y no se puede hacer el otro número Toma, hablé un ching de todo ¿Cuál ustedes quieren que salgan hoy? Digan, miran, garaje Garaje Garaje, voy a salir Hoy voy a buscar a los bohú Me voy a poner en la playa de aquí para allá Para ustedes la próxima ¡No me vienes, papá! ¡No me vienes, papá! ¡No me vienes! ¡No me vienes, papá! ¡No me vienes! ¡No me vienes! Vale, mire, ese motor fue donde yo estaba No fui yo con ese motor, hermanito Ese motor fue donde yo estaba Chicos, me fui a las 2 de la mañana Del colmado de allá del 4 de la noche Manito, los otros de Royal Van a salir en una fundadora Vamos allá, vamos allá Vamos, vamos, vamos ¿Se ven nítidos todos los nombres? Claro Vamos allá Ven, para que no grabe Ven, mira que se ve bien Espera ahí Esa era la punta que estaba así No era en vez Cabo Mano limpia Mano limpia, mano limpia, mano limpia, mano limpia, Ricky ¿Para cuál? Ay, esa sí está buena ¿Para cuál era yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A mí no está mismo Fuera de arriba A mí me voy a hacer Chulo El flow el marrano japonada la gente de popito papito la gente ahora el carlito la gente la buster a gente carlito la buster a mis abates papiro papiro el tín apaga fuego bomberos lo crey, bomberos lo matan la gente pesado wey culebro historia la culebrada están adentro ya alumbren por la funda están todos adentro vamos a ver vamos a ver un solo, un solo bueno un solo, un solo un solo un solo vamos a esto vamos a esto culebra ay sal ay 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 sal ay 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 sal ay te estas mirando ay sal ay hochi ay gal ay sal ay sal siéntese al público siéntese al público siéntese al público un solo un solo mira para allá un solo un solo ay 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 ese chiquito ese es el número el otro para cuando ay 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 Miren los otros papeles, que no hay truco, cámara, no hay nada, miren los otros papeles ahí en detalle. Chao, voy a Pacuai, tiene que darme mil a 500. Bueno, vale. Bueno, Sao, si era salir que tú querías, ya ahí te salió. Ahora sí hay problema. Vamos a ir. Él está profanado porque quería salir. Mira ahí. Hablamos ahorita, hablamos ahorita. Enrique, déjalo guardado, pues ya subilo. Está bien. Dele. Ahí, pues ahí con la que vamos. ¡Claro! 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 ¡Claro!